No, yo voy a cambiar la pregunta, mira. Oye, Hugo, siempre ha habido esa leyenda de que Hugo y Paco Buyo iban por un lado y que por la otra iban la quinta, ¿no? Que como que había mal rollo, que no había feeling entre... Esa palabra que se utiliza mucho ahora. Que no había feeling entre Hugo y el resto. O sea, bueno, que ahí se añadía... Bójate, bójate. ¿Qué información tienes tú? No, no, la información... Ya que le dio Buyo el otro día. ¿La información que tienes tú cuál es? Es una información que tenemos todos, o muchos, de esa época, de que por un lado había Paco Buyo y Hugo Sánchez que eran amigos y que por la otra estaban el resto. A lo mejor, además de Paco Buyo y de Hugo, había alguno más. No me acuerdo, pero sobre todo destacaban como líderes de ese grupo. Por personalidad, por todo. Paco y esto. ¿Eso es verdad? ¿Había buen rollo? ¿No había bueno? ¿Había celos? No, yo he tenido buen rollo con todos. Algo que me gustaba era abrirme con todos los jugadores y yo tenía confianza y relación con todos. Amistad, es difícil tener amistad con todos, profunda. He tenido más amistad después con Mitchell, con Butragueño, con Martín Vázquez, era compañero de habitación. Y luego con Paco, por su carácter, por su forma de ser. Y a mí siempre me gustaba hablar con todos. Entonces, cuando yo notaba que, por ejemplo, Paco, o llámese el mismo Rafa, por lo introvertido que era como joven anteriormente, pues lo notaba como que no había con ellos jugadores eso. Entonces, yo iba con ellos. O sea, a mí me gustaba hablar con todos, pero siempre me gustaba ser solidario con todos. Y estaba un rato con unos, estaba un rato con otros. Pero así de una relación amistosa, excepto con Rafa, que fue compañero de habitación, pues es el con el que más charlas hablas y eso. Pero amistad, amistad, yo siempre fui de los que dije, no hay que hacer demasiada amistad como jugador, porque si haces demasiada amistad y luego convives con novias y esposas, luego entre las mujeres no hay buena relación y luego al final lo pagan los jugadores y se pagan el campo. Entonces, yo creo que hay que ser compañeros, amigos, pero no tener mucha intimidad, porque luego después vienen los entornos que afectan. Pero siempre las mujeres tienen la culpa, ¿será posible? No puedo creer. ¿Qué te reía, Álvaro? Estás de acuerdo, Álvaro, Tocayo. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. Hay que vivir. Es verdad lo tuyo, ¿eh? Oye, estás muy humilado. ¿Por qué hablas el mismo idioma que yo? ¿Cómo lo vas de verdad? A ver, si era un falso, se vería como se veía. ¿Petón? ¿Petón estaba? Hablaba Hugo de la Leti, te veía poniendo caras a ti. Caras, caras. Entonces, estabas interpretando mi corazón. Exacto. Porque Hugo decía que se sorprendía de un mensaje de alguien que dijo que se había portado de una manera traicionera, decía el mensaje textualmente. Y yo digo que es una traición antológica. O sea, que es la más descomunal de las traiciones. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos que en la Leti Madrid estaba el mejor delantero centro del mundo. Nosotros sabíamos que no había nadie tan grande. Imaginaos que mañana llega el Barça y se lleva a Cristiano Ronaldo. ¿Qué sentiría el Barça de Madrid? ¿O qué sentiría si Messi se va del Barça a Real Madrid? Como pasó con Figo. Traslademos ese sentimiento. Él podía haber elegido cualquier otro equipo. Y eligió el Real Madrid. Cualquier otro equipo, porque cualquier equipo del mundo tiene que ver al mejor delantero centro del mundo. Eso es así. Y se fue porque Vicente Calderón... Déjame que termine Rey Moro y luego dices lo que quieras, que vas a tener mucho tiempo. Vicente Calderón estaba mayor, avejentado y enfermo. Desde Jorge Mendoza no se había ido ningún jugador importante del área de Madrid. Y Jorge Mendoza se fue porque ya había pasado su ciclo. No como Hugo, que empezaba. Él nos había hecho campeones de Copa. Con el resto del equipo, pero campeones de Copa el año anterior. Que no pueda medir la dimensión de lo que siente la afición todavía. La herida que tiene abierta la afición del Atlético de Madrid porque se le fue su emblema. Porque Hugo dos cosas no ha conseguido. Consiguió muchísimos éxitos con el Real Madrid. Su decisión en lo deportivo entonces, para él, en su prisma, solo pensando en él, fue acertada. Desde su punto de vista. Eso es un hecho. Y no ha habido un rematador como él. Estoy seguro y lo defiendo delante de cualquiera que me quiera llevar la contraria. Pero dos cosas no consiguió. Una, ganarle una final al Atlético de Madrid porque la ganamos nosotros. Y otra, ser tan querido en el Bernabéu como fue en el Calderón. Que era el único, indiscutido y absoluto ídolo de la hinchada. Cuando se llevan a tu primer amor, cuidadín. Que la herida la sufre quien la padece, no quien la hace. Tengo que decirte, Hugo. No, no, está bien. Lo que sucede es que en esa época, el Atlético de Madrid, por las condiciones económicas o por el equipo como estaba deportivamente establecido, pues no estábamos próximos a ganar títulos. Bueno, había ganado uno el año anterior. El equipo era muy joven y contigo. Y dos refuerzos más, hubiera pasado cualquier cosa. Sí, pero bueno, fue prácticamente el último partido cuando conseguimos la final de la Copa del Rey, que fue mi despedida en el Santiago Bernabéu, como bien saben. Pero ya estaba prácticamente adelantado todo el trámite. Pero que te fuiste al Madrid, Hugo. Que te fuiste al Madrid. Que es que tienes que entenderlo. A ver, pero quiero recordarte. Ya está, entonces la herida en el corazón aléctrico. Y Hugo, que tú cuando lo entiendas, que la afición del Atleti esté mosqueada, lo que debería preocuparte es que la afición del Atleti lo hubiese dado igual. No, no, no. Lo que más daño hace, el amor que más quieres cuando se va es lo que más daño hace. Tenía que estar orgulloso de que la gente del Atleti no haya entendido tu marcha. Pero es diferente porque el Barcelona, el Barcelona, Vicente Calderón había negociado directamente con Núñez y con Joan Gaspar mi traspaso para el Barcelona. Y se habló de cifras y se habló de situaciones y condiciones. Pero no se llevó efecto porque el entrenador no se animó a llevar. Pero acto seguido, al año siguiente, yo tenía contrato de tres años y estaba en el penúltimo. El año siguiente yo quedaba en libertad. Entonces, el Atlético de Madrid no iba a percibir nada de dinero. Pero que no estamos hablando de un traspaso a otro equipo. Que estamos hablando de que tu elección fue el Real Madrid. Y eso abre una herida que es eterna. Tú pondrás como te pondrás y lo podrás ver como lo puedas ver. Te digo, insisto, en que la afición del Atleti se siente dolida. A mí me duele todavía. Fíjate lo que te digo. Sin dejar por eso de admitir. Si me hubiera ido al Barcelona dos años atrás. No les hubiera importado algo. A eso no les importa. No importa tanto. No importa tanto. Como no te importa a ti. Como no te importa a ti. Pero esa mentalidad o esa actitud te afecta a ti. Piensa en Cristiano Ronaldo hoy. Piensa en ese señor. Si mañana se va Cristiano Ronaldo al Barça. Ya vendrá otro mejor. Se afecta el negote. Se va en peregrinación. Hay jugadores que... Hace mucho daño. Hace daño si hubiera ido al Barça también. Pero no, a ellos no. Si hubiera ido al Barça no pasa nada. Nada. No pasa nada. Ahora, como se ha ido al Madrid... Lo que más duele ya no es solo que se haya ido. El problema es de que Hugo se ha declarado madridista. O sea, es madridista al 100%. Y eso es lo que duele. No es que se haya ido. No, ahora, ahora. Que no duele. Que la herida estaba en tantos. Pero digo, que tú, después de estar en los dos sitios, o en todos los sitios, tú te declaras madridista. Es muy fácil. ¿Qué va a decir? No, no, que va a decir. No, se ha retirado ya. ¿Qué va a decir? Pues mira, es verdad. Es decir, no tiene razón. Claro. Es verdad. A lo mejor se le puede reprochar eso también. Eso es lo que le duele. Porque si en el Aleti de Madrid no hubiera jugado nunca en el Madrid y al revés no. Eso es así. Sí, sí. Pues ya está. Pero él ha visto la luz. ¿Ve a reprochar que diga que existe madridista? No, 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 no. Es que es muy fácil. Que diga que sí, sincero. Los jugadores de fútbol usamos eso. Cuando te vas de un equipo al otro, sos del otro. Cambiamos, mintimos. Sí, tú sí. Tú no has tenido problemas nunca. Sí, yo era de River cuando fui a Boca. Ya que era de Boca. Sí, sí. Lo tuyo es. Y sin mi vida. ¿Tú ahora vas a estar en punto de pelota? Sí, sí, sí. Ahora tengo otra edad. Ya no soy más jugador. Sigo siendo jugador, pero no puedo jugar. Tocayo, ¿en qué equipo fue donde conseguiste más logros y estuviste más tarde? En Boca. En Boca. En Boca. Dos tiempos. Cuatro años en el Atlético de Madrid, gané solamente un título de Copa del Rey y un pichichi. En el Real Madrid estuve siete temporadas, cinco ligas, una UEFA, una Copa de Europa, dos Supercopas, no sé qué. Y encima pagaban una cantidad de dinero muchísimo más que el Atlético de Madrid. Uno como profesional, pues uno tiene que valorar la situación, decir, uno quiere mejorar en la vida. Y si uno trabaja en un restaurante enfrente y resulta que hay otro que le pagan más dinero y encima es el mejor restaurante, no vas tú a decir, me quedo en ese restaurante porque no quiero su... Pero has visto el matiz, Pedro. Y encima es el mejor restaurante. Que el matiz que ha hecho, digo, y encima es el mejor restaurante. No, no, que el mejor restaurante, hombre. Claro, y te pasas más. No, no, no. Tendrás que pensar, pero si vas a conseguir... Los éxitos le acompañaron luego, pero que él podía haber elegido cualquier equipo del mundo. Pero el mejor restaurante del mundo es el Real Madrid. Así que el mejor restaurante del mundo es el Real Madrid. Y entonces él eligió el mejor restaurante del mundo. Sí, pero el año anterior el Barça es el mejor restaurante del mundo. El año anterior el Barça. ¿Qué es eso? Porque hubo explicado que si el año anterior el Barça... Por favor, respeto al Barça. Venebos, dice que sí, hubo esa historia. Tengo un incendio que haga. Sí, pero tengo un incendio que haga. Si Venebos hubiera dicho que sí, que se equivocó, porque por supuesto era mejor un Manchester City, ¿verdad? Pero si Venebos... ¿Haces tú y Hugo? No, pero si no... Si no le gusta, no le cae bien. ¿Para qué iba a ir al Barça? No, hubo problema, hubo. Yo soy psicólogo. Soy mejor psicólogo que Maurini y Guardiola. ¿Por qué? Hubo problema. No, no, no. Si no nos conocíamos. Sí, sí, Hugo. No, no, simplemente que... Venebos, hay que... Olvídate un poquito de la faxantería y se... La envidia de que yo sí me puedo colocar esas partes y ella no, pues bueno, pues eso no es mi problema. Hoy mira, sí, mucha envidia, mucha envidia de no poder colocarme nada. No, pero lo curioso del caso... No son muchos, ¿eh? Lo curioso del caso es que es que esto, ¿no? Que si la llevaba anterior, Venebos dice que sí, la historia de Hugo Sánchez habría sido diferente, ¿no? Sí, pero es que eso... Ahora que yo te digo, que igual que Cristiano Ronaldo, yo coincido con él, que no pega el estilo de ser del barcelerismo, Hugo Sánchez tampoco pegaba. Pegaba estoico. ¿Pero por qué? No, no. ¿Pero por qué no pega a Ronaldo? Era la línea, era estoico. ¿Por qué no pega a Ronaldo? ¿Hugo Sánchez? Cristiano Ronaldo... Hugo no hubiese... En el Barça no hubiese encajado. No, 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 es verdad. Por su estilo de juego, por su forma de ser, por esa chulería. Estoico, estoico. ¿Qué chulería? ¿Qué chulería? Chulería, bien entendida. A ver, perdón, perdón, chulería, hablamos de unos aires de... No, no, bien entendida, digamos, que no. Siempre, siempre, siempre. Hubiera sido estrella, siempre. El prototipo no era Hugo, sino estoico. ¿No, Cristiano? Déjame que te lo diga. Estoico. Hubiera sido estrella total y después de César, el otro en la historia de los delanteros del Barça. No sé, no lo sé. No lo sabemos. Pero indiscutible, indiscutible. Era universal. Sí. Este tío era un fenómeno. ¿Trae el dorzuelo a nosotros? Pero un fenómeno, un fenómeno fuera de serie. Indiscutible. El mejor rematador, el mejor jugador en el área pequeña que ha habido, jamás. Otros delanteros dentro, yo soy de Garante, que hacía muchas cosas fuera del área, pero en el área, solo en el área, no ha habido otro. Pues tenemos ganas de saludar a Hugo Sánchez. Nada más una connotación. Por ejemplo, Figo se fue al Ramari. Obregaro. Fatal. Ladro se fue al Ramari. Fatal. No, pero lo de Figo fue mucho peor. ¿No hubo mucho peor? No, Figo no puede volver. Lo de Figo fue fatal. Bueno, lo de Figo. Figo fue la traducción. Figo quiso ganar dinero sin moverse. Sí. Y la jugada le salió mal. Sí, sí. Distinto. Y tiene una foto en el Sport con la neta de la Barça diciendo, no me voy. Cuando ya había llegado a un acuerdo con Florentino Pérez. Ya. O sea, no se puede mentir. Si te vas, vete. Era capitán de la Barça, ¿eh? Pero fue además de los más queridos Figo también. Bueno, y Ladro, José, tuvo que llamar a tuyo, pero Ladro también hizo lo mismo. Ladro. Pues hombre, la gente del Barça, contenta con Ladro. Claro, no está. Cambió de equipo y se fue al Madrid. Claro, acabó contrato, cambió de equipo y se fue al Madrid. Y se fue el mejor restaurante del mundo. Sí, porque tenía un entrenador. Pero en el caso de Ladro era diferente. Porque tenía un entrenador. Pero en Ladro era una polémica con Cruyff que todo el mundo sabía. Que la gente la conocía. Le fue apartando a Cruyff y al final no lo tenía. Y si un día Messi se va al Madrid, ¿qué pasa? A Visque antes que a Ladro. Si un día Messi se va al Madrid, ¿qué pasa? No lo hará esto, Messi. También es Figo. Si Messi pasa al Madrid, ¿es Figo pasa a ser Figo? Sí, claro. Será una gran decisión. Messi, que es alguien que casi ha crecido la cantera del Barça, hará mucho daño en Barcelona que se vaya al Madrid. Sí. Y el día que perdamos el sentimiento, se acaba el fútbol. Sí, señor. El día que el aficionado no quiera a sus jugadores, el fútbol no existirá. Sí, señor. Porque hay mucha gente que aunque a ti te daba igual y cambiabas por dinero, había gente... No, yo no cambiaba. Había gente de Boca que a ti te quería y si te vas le sienta mal porque te quiere la gente. Porque hay gente que tiene corazón en el fútbol. Pero vos te puedes ver a la gente. Y los futbolistas vivís a veces en una burbuja que no os dais cuenta de lo importante que sois para la gente. Y a ti te da igual cambiar cinco veces, te da igual y ya está. Cuando el jugador de fútbol deja de jugar al fútbol, la gente se olvida y no te da una... También es verdad eso. Así que el jugador de fútbol tiene que aprovechar, ganar el dinero todo, porque después se te olvidan. Esa es la realidad. Yo aplaudo al jugador de fútbol que gana dinero. El ser profesional implica que la gente es profesional y la gente gana dinero con lo que desarrolla. Simplemente es el respetarle nosotros a ellos, de que trabajen honorablemente en cualquier oficio, en cualquier dedicación y que respetamos que si ellos cambian de casa o de restaurante o de empleo, pues nosotros lo respetamos. Que respeten también porque nosotros estamos viviendo. Hay que respetar la profesionalidad del futbolista que además tiene una edad, o se retira muy pronto, que tiene que ganar dinero pensar en sí mismo. Yo lo entiendo bien en el futuro y en su familia. Pero hay que entender también a los aficionados que quieren, a los futbolistas, y lo pasa muy mal cuando se van. Pero siempre va a haber un restaurante, siempre va a haber un barco, siempre va a haber un avión, siempre va a haber algo que va a ser envidiable. ¿Y por qué te vas a este y no te vas a otro? Pues porque este es el mejor. Y cuando todos, yo no conozco a ningún jugador, bueno, sí, conozco a algunos, conozco a pocos jugadores en el mundo y entrenadores que no quisieran entrenar en el Real Madrid. ¿Por qué? Porque es el punto de referencia en el mundo. Ahora, muchos quisieran estar en el Barcelona por los títulos que está ganando ahora, no sé qué, por su historia, me parece muy bien. Pero siempre todo el mundo quiere ir al mejor restaurante. Siempre.